Saludos a todos mis amigos, sean todos bienvenidos nuevamente a este canal. En el video del día de hoy, ¿cuántas veces hemos visto las marchas de los social justice cerebros de pudiwirdos que terminan en destrucción de las sociedades en anarquía? ¿En qué más, señores? ¿Cuántas veces hemos visto a esas mujeres haciendo así, echando baba por la boca y diciendo abajo el patriarcado, abajo el patriarcado? ¿Cuántas veces hemos visto eso, señores, en los países del primer mundo? Y mis amigos, ¿cuántas veces hemos visto a esas mismas mujeres haciendo marchas en las embajadas de los países que definitivamente, como en el artículo que les traigo el día de hoy, las mujeres no tienen libertades? ¿Cuántas veces hemos visto eso, señores? Si la respuesta es nunca, estoy seguro que las manifestaciones en esas embajadas, en esos lugares se cuentan con las manos, con los dedos de las manos y de los pies y ya está. Mis amigos, para hacerles otro sas en toda la boca a los social justice cerebros de pudiwirdos y mostrar los verdaderos intereses que hay en cuanto a esta corriente izquierda que no es sino generar caos, anarquía y destrucción, les traigo el siguiente artículo. Así que clic en ese botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y no se van a arrepentir porque así como ustedes van a compartir en todas sus redes sociales como Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram, en blogs, donde sea, se van a enterar de cositas que yo les traigo aquí, algunas veces divertidas, otras un poco más seria, pero en general mostrándoles cómo funciona y cuál es la hipotenusa que hay en torno a esa corriente política. Mis amigos, vamos entonces a entrar al artículo y insisto, ustedes han escuchado algo acerca del artículo que les voy a traer, manifestaciones de estos social justice cerebros de pudiwirdo en algún lugar. Vamos entonces a entrar en materia y por el lado de allá les voy a dejar unos enlaces hablando exactamente lo mismo, que estas personas no les importan esas minorías, no señores, porque sencillamente son unos esbirros que consiguen para generar caos. Y quiero agradecer a quienes me están acompañando en el YouTube morado, ahí está la dirección para que ustedes se abran una cuentecilla, que no les cuesta absolutamente nada, que todas las tardes y las noches nos estamos echando unas partidillas y estamos compartiendo. Mis amigos, ahora sí entremos. Egipto continúa arrestando a mujeres por publicar videos en TikTok. ¿Dónde están las marchas de las social justice cerebro de pudiwirdos que dicen abajo el patriarcado? ¿Dónde están esas marchas en las embajadas de este país? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Me pregunto dónde están y aprovecho, aprovecho aquí este pequeño espacio para otro pequeño sasen toda la boca. Gal Gadot, Cleopatria, social justice cerebro de pudiwirdos, diciendo que Cleopatria y los egipcios no son muy claritos que digamos. Mujeres egipcias, blanquitas todas ellas, incluso con ojos claros. Raquetismo, ¿dónde? Los social justice cerebro de pudiwirdos. ¡Sas, sas! Doble sasca en este video. Entremos en materia. Últimamente, Egipto ha circulado por arrestar a mujeres que eran populares en las redes sociales por el contenido que publicaban en línea, mientras que una de las dos mujeres arrestadas es influyente e influencer en las redes sociales, la otra es bailarina. Estas dos mujeres fueron acusadas de libertinaje e incitación a la inmoralidad. ¡Oh! ¿Dónde están las marchas sociales de los social justice cerebro de pudiwirdos en las embajadas de cada uno de sus países en contra de estas medidas de Egipto? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Me pregunto. Y curiosamente, curiosamente, vamos a ver una producción de Cleopatria que quién sabe cómo lo van a manejar y qué implicaciones, qué subterfugios, qué secretos estarán realmente manejando. ¿Por qué? Muy coincidente, señores, muy coincidente. Después de arrestar a Hanen Hossam, la influenciadora de las redes sociales de 20 años y bailarín y la bailarina Sama El-Marsli, los legisladores egipcios han declarado que intensificarían sus esfuerzos de vigilancia de las mujeres, mujeres en las plataformas de las redes sociales. ¿Dónde están? ¿Dónde están las mujeres que están en contra del patriarcado del macho alfa? ¿Dónde están? ¿Dónde están haciendo marchas encaminadas hacia las embajadas de Egipto en el mundo? ¿Dónde están? Sencillamente no hay, porque a la izquierda solamente le interesa mover ciertas banderas en ciertos países, escudándose en esas faltas de oportunidades, pero porque solamente quieren generar decadencia, generar anarquía, desmontar las fuerzas del Estado para ellos subir al poder, como siempre lo hemos dicho, como siempre lo hemos manifestado en este canal. Tanto Hossam como Masri se enfrentan a una detención de 15 días porque el contenido publicado era indecente. Debido a la falta de vigilancia, algunas personas están explotando estas aplicaciones de una manera que viola la moral pública y las costumbres y tradiciones de Egipto, dijo el parlamentario John Talalalalán. ¿Quién tan talalalalalalalala? Quien también solicitó al primer ministro egipcio Mostafa Madbouli que monitoreara, censurara los no éticos y videos inapropiados publicados en plataformas de redes sociales. Ojito, mujeres haciendo bailes. Yo siempre le he dicho, vea, los mayores de edad podemos hacer lo que nos dé la gana y asumir las consecuencias legales. Ahora bien, estas señoritas hacen lo mismo que la mayoría de las mujeres que están en esas plataformas. Bailar sencillamente de una forma muy sugerente. ¡Pero ya está! ¡No hay ningún problema! Solamente en Egipto y en esos países de esta tendencia. Ahora, ¿cuál es la defensa que tienen los social justice heroes de Pudin Huirdos para no atacarlos a ellos? ¡No! Es que eso es cultural y hay que defender la cultura y yo no sé qué. Señores, convenientes como ellos solos. Nosotros le hemos escuchado, hemos escuchado esos argumentos. Desde hace mucho tiempo Egipto es conocido por censurar y reprimir a los ciudadanos en línea. Sus draconianas leyes sobre delitos cibernéticos también es una fuerte testimonio del enfoque férreo del país hacia la censura y la vigilancia. Además, solo en el 2020, ojito, nueve mujeres han sido arrestadas por el contenido que publicaron en plataformas sociales como TikTok. 2020, nueve mujeres, ¿dónde están las manifestantes? Que buscan y luchan por la igualdad de las mujeres en el mundo. Curiosamente, el mundo para ellas son los países occidentales del primer mundo que ya tienen ellas y las otras personas de las minorías ya tienen garantizados sus derechos. Una persona, cualquier clase de persona que se sienta vulnerado en cierto establecimiento, en cierto trabajo, en cierta empresa, por ciertas personas, pueden utilizar las leyes para poner una demanda e iniciar una investigación. Y las leyes de esos países las van a defender, pero no en estos países donde definitivamente no tienen libertades. Entonces, lo hemos dicho, miren cuando estuvimos hablando acerca de Netflix y el conflicto que tenían en Turquía por los personajes de una serie que era homo homo y sencillamente el personaje en sí no hacía nada. Era solamente una insinuación tácita de lo que era el personaje y llegó los turcos y dijeron o me sacan de me sacan esa serie o se va a Netflix. ¿Quién prefirió hacer Netflix? Sacar la serie. Ese es el bien que ir, señores. Y nuevamente lo vemos, lo vemos constantemente. Si bien naciones como Estados Unidos e India han intentado bloquear la aplicación en sus respectivos países pendientes de decisiones de Estados Unidos, es debido a tensiones geopolíticas. No ocurre lo mismo en Egipto. En Egipto, a ver, los arrestos, la vigilancia y la censura también están relacionados con la moral. Porque a ellos no les importan esas tensiones geopolíticas, sino que sencillamente ellos tienen ahí un paquete en donde, en este caso del artículo, las mujeres son subyugadas, señores. Entonces, allá sí, todo lo que me han dicho algunos, algunos social justice servers de Pudín Huerto, allá sí son machirulos, allá sí son de eso, joder. Aquí nosotros en este canal siempre hemos defendido a las personas por el hecho de ser personas, no por pertenecer a un sexo, a una tendencia o lo que sea. O sea, todas las personas, si aportan algo a la sociedad, si la ayudan a crecer en conjunto, aceptando sus diferencias, sus falencias, pues sencillamente es muy bonito y funciona la sociedad. Pero lo que hacen los social justice servers de Pudín Huerto, lo reafirmo, es dividir. Porque solamente están movidos por unos intereses. Y en cada uno de los países, la misma izquierda, que ya les he dicho que nos hemos dejado clasificar en izquierdas y en derechas, divide y vencerás mientras ellos hacen sus cosas en las altas esferas del poder y nosotros nos peleamos. Ellos lo que hacen es dividir a las personas y ya está. Bueno, vamos a continuar. Dice aquí a continuación. No existe una definición clara sobre qué tipo de contenido se considera ilegal cuando se publica en línea. Salma Eljonsei del Servicio Internacional de Derechos Humanos describe acertadamente la ambigüedad de las leyes que rodean el contenido que las mujeres pueden publicar en línea. Los hombres sí pueden hacer lo que les dé la gana. Las mujeres allá no pueden hacer lo que les dé la gana. ¿Dónde está la igualdad, señores? ¿Dónde están los social justice cerebro de Pudín Huerto haciendo boicot? Quemando las rejas, quemando los automóviles consulares en las embajadas, en especial de este país. ¿Dónde están? Yo me pregunto, ¿dónde están? ¿Dónde están las noticias de izquierda mostrando esta realidad que se mueve allá? ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde, señores? ¿Dónde? No la hay. No la hay. Ni siquiera los medios occidentales como CNN y todos esos no han dicho ni mu al respecto. Y son muy tendencia izquierda. No, que es que Donald Trompetas es un machista, es un misopa de miso, ellos no sé qué. ¿Y dónde están aquí? Vea, nueve mujeres en el 2020 en la cárcel por hacer lo que las otras mujeres, la gran mayoría de las mujeres en el mundo hacen en TikTok. Bailar, movimientos sugerentes, lo que sea, pero no están haciendo nada malo. Ellos mismos nunca hubieran imaginado, ellas mismas, perdón, ellas mismas nunca hubieran imaginado que irían a la cárcel y serían sentenciadas por lo que estaban haciendo. Porque lo que están haciendo es básicamente lo que todas las demás hacen en las redes sociales. Dijo Hel Hossein, cantar y bailar como lo haría en una boda egipcia, por ejemplo. Señores, ¿dónde están? Repito, y digo, ¿dónde están las mujeres echando baba por las bocas? ¡Oh, machos opresores! ¿Se acuerdan de la gordita que hay por ahí? ¡Oh, son niños! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No están y no estarán. También digo que las mujeres de clase trabajadora. Y ojito, qué lindo, qué lindo, como lo escriben aquí. De clase trabajadora o de clase media, eran propensas a ser arrestadas en comparación con las mujeres de clase élite de la nación. Muy lindo, como se manejan las cosas en Egiptus. Muy lindo. Pero aquí es donde hacen todas estas manifestaciones. Tienen las minorías sus derechos garantizados. Hay algunos subnormalitos que sí son machistas, sopa de misos, raquetas, etcétera, etcétera. Pero no es toda la población, sino unos pocos elementos y sumen a los países en caos y en desigualdades. Hay personas influyentes en las redes sociales que provienen de entornos de élite, de clase media alta o de clases ricas en Egipto, que publican el mismo tipo de contenido. Estas mujeres son mujeres de la clase trabajadora. Se han salido de lo que les está permitido, dice José Iní. Todas las mujeres arrestadas, mujeres arrestadas en el pasado reciente por el contenido que publicaron en línea, fueron acusadas en virtud de la ley de delitos informáticos que se aprobó en el 2018. Además, existen algunas leyes, más en virtud del código penal del país, que se aplica a las mujeres en particular. Pero los países occidentales son los que subyugan a las mujeres. Y lo repito, si hay alguna de mis seguidoras que en algún momento de su vida se sienten subyugadas, menospreciadas, pueden invocar a la justicia con pruebas, abrir un proceso judicial. Donde van a haber unos acusados y donde se les aplica las normativas. Tienen garantizados los derechos. Estas pobres muchachas, estas pobres muchachas no. Y seguramente, si vuelven a hacer lo mismo, les cae la pena mucho más grande, mucho más pesada, mucho más férrea. Sencillamente, porque las mujeres en estos países no tienen libertades. Una investigadora del Instituto Tajir de Política del Medio Oriente en Washington, Yasmin Omar, dijo que estas leyes contra el delito cibernético que son responsables de arrestar mujeres por contenidos en línea son generalmente de naturaleza vaga. Al parecer, están redactados en términos amplios y podrían acabar fácilmente criminalizando aspectos que pondrían en peligro la libertad personal. Al mirarlo varias veces, cualquier cosa que publiques en las redes sociales, cualquier cosa que puedas publicar en las redes sociales, cualquier cosa que puedas usar en internet, podría ser criminalizada bajo este amplio paraguas, dice Yasmin Omar. Mis amigos, ahí está la realidad que se mueve en estos países, ¿dónde están las marchantes occidentales en contra de estas embajadas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo me pregunto, yo me pregunto. Señores, la izquierda en los diferentes países alrededor del mundo solamente quieren esto, enaltecer esas diferencias que tienen las personas para generar caos, generar anarquía. Pero donde son los verdaderos focos de esos problemas, de esas banderas que dicen defender, sencillamente ¿qué hacen? Así están. Mis amigos, estaré leyéndoles en la caja de comentarios. ¡Clique en ese botón de suscripción! Que no les cuesta absolutamente nada. Y aquí está, una recomendación para que sigan viendo el contenido en este canal. No siendo más, me despido. Así, hasta pronto.